El tema de toda esta sesión son momentos que marcan la diferencia. Eso es un tema difícil para alguien como yo, que ha tenido una vida bastante plácida, tranquila, sin sobresaltos, y me hizo reflexionar cuáles han sido los grandes cambios, cuáles han sido los grandes momentos. Y claro, ¿cuál es el primer momento más importante que puedo compartir con ustedes? Cuando entré a la facultad. ¿Cuál facultad? La facultad con mayúscula, la Facultad de Ciencias, en 1958. Fue un momento muy importante, muy bello y muy traumático. Muy bello, ahí conocí a los mejores amigos que todavía son mis amigos en este momento. Muy traumático porque todos éramos distinguidísimos en la prepa, sabíamos mucha física, muchas matemáticas, éramos los grandes talentos y llegamos y nos encontramos que todos éramos los grandes talentos y en realidad no lo éramos. Y eso es muy difícil de asimilar, es muy duro. Sin embargo, pronto encontré la astronomía, tomé un curso optativo de astronomía y encontré que eso era lo que a mí me gustaba, eso era lo que yo quería hacer y pues me enamoré de lo que ahora soy. ¿Qué pasó entonces? El maestro en ese momento me invitó a ser ayudante de investigador en el Instituto, en lo que era el Observatorio Astronómico Nacional, ahora se llama Instituto de Astronomía, pero en ese momento se llamaba el Observatorio Astronómico Nacional. ¿Y dónde fue eso? Pues fue en la Torre de Ciencias, en los pisos 1 y 2 de la Torre de Ciencias, en el centro, en el corazón de Ciudad Universitaria. Eso ahora se llama Torre 2 de Humanidades, no tiene nada que ver con la Torre de Ciencias que yo viví, que estaba junto a la Facultad de Ciencias con Prometeo ahí en la fuente y esa Facultad de Ciencias con esos salones maravillosos en desnivel, no, era una cosa extraordinaria, digna, pues, de todos nosotros, por supuesto. Nosotros merecíamos esa facultad. En el Instituto de Astronomía ahí fui ayudante de investigador y nosotros, los sueldos eran realmente muy raquíticos y claro, decíamos que ellos hacían como que nos pagaban y nosotros hacíamos como que trabajábamos, pero en realidad fue una enseñanza muy importante, porque ahí empezamos, aprendimos a empezar a trabajar. Terminé mis estudios, las clases en 1962, empecé a hacer la tesis y empezamos a pensar en salir fuera del país. Yo quiero comentar esto porque en ese momento no era la costumbre salir a estudiar el posgrado fuera de México. Había habido ya algunos que nos habían antecedido, pero no había una organización que diera los fondos. Gracias a personajes como Guillermo Haro, Alberto Sandoval, Marcos Moschinsky y seguramente otros, transformaron el Instituto Nacional de la Investigación Científica, INIC, que claro que ninguno de ustedes conoció, que otorgaba becas, otorgaba alrededor de 80 becas complementarias a los profesores de tiempo completo que hacían investigación. Transformaron esas becas para 23 estudiantes que salieron a estudiar al extranjero. En 1963 yo fui uno de esos 23 estudiantes. Me parece importantísimo hacer estas cifras. ¿Por qué? Porque ahorita, en el año 2011, CONACYT tiene 36.000 becarios nacionales y 4.100 becarios al extranjero. En ese año 63 salimos 23. Bueno, me tengo que ir rápido porque estoy viendo el tiempo. En la universidad, solicité ingreso al Instituto Tecnológico de California, que era un instituto para hombres, pero aceptaban mujeres en posgrado. Me pusieron tantas trabas, me pusieron el doble de trabas que la que hubiera sido si yo hubiera sido hombre y decidí que entonces mejor me iba a la Universidad de California. Esto fue maravilloso porque la Universidad de California es una universidad rica, con todas las expresiones culturales, en fin, sociales, todo. Fue un gran acierto haber ido a la Universidad de California. Ahí tuve, pues, ¿qué? Grandes maestros. Uno de ellos, George Wallerstein, fue de mis primeros maestros y en el curso de alguno de los cursos nos dejó de tarea hacer un proyectito de investigación. Yo presenté el mío, le gustó y dijo, ahora vamos a publicarlo, ahora hazlo en serio, esta es la propuesta, pues ahora lo llevas a cabo y lo publicamos. Y lo publicamos y salió mi nombre. Eso fue maravilloso. Y luego de ahí hicimos una secuela de ese artículo y tuve que ir a observar, bueno, tuve que ir como parte de mi preparación al telescopio Crossley de la Universidad de California. Era una cosa maravillosa. Un telescopio histórico, ya había sido construido en 1900. Una óptica perfecta, pero era un mamotreto tremendo. Una cosa mecánicamente difícil. Es muy difícil trabajar como astrónomo porque se trabaja de noche, con frío, en la oscuridad y en una situación de alto peligro. Ese telescopio, todo se mueve, entonces resulta ser de alto peligro. Pues resultó otro trabajo que pude publicar y entonces fue perfecto. Yo ya tenía mi carrera lista, ya estaba trabajando con estrellas frías, etc. Ya tenía todo el camino trazado. Pero mi maestro se fue. Se fue a la Universidad de Washington a fundar el Departamento de Astronomía. Y me abandonó. Bueno, abandonó a más personas, pero a mí me abandonó. Entonces, me quedé sin rumbo y alguien me recogió. El director del departamento, el doctor Luis Genie. Una persona muy seria, muy severa, de pocas palabras, muy generoso. Y ahí me incorporé a su grupo de trabajo. Él hacía una cosa totalmente diferente. Eran modelos matemáticos del interior de las estrellas. Ahí empecé a trabajar mi tesis doctoral. Y entre la tesis doctoral y lo demás, con algunos colegas hicimos un trabajo, nosotros por nuestra cuenta, claro, con el permiso del maestro, de un modelo del sol. Porque en ese momento se estaba debatiendo que si los neutrinos solares, que si estaban en la proporción correcta, etc. Y nuestro trabajo tuvo mucho éxito y nos fue muy bien y fuimos tres estudiantes solamente. En 1968, regreso a México. Me faltaba terminar mi tesis. Algunos aspectos, o unos buenos, toda la redacción, digamos. Algunos aspectos, toda la redacción, nada menos. Y vine a México y me encontré, bueno, pues a la universidad convulsionada, por supuesto. Estaba totalmente el movimiento estudiantil en pleno. Mi esposo, Manuel, estaba totalmente comprometido con el movimiento y yo tenía que terminar mi tesis. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues no me metí, yo no participé en las actividades estudiantiles. No participé como maestro, no participé. Si es bueno o malo, no sé. Yo hice mi tesis. Terminé mi tesis. Después saqué mis publicaciones. Bueno, ya terminó lo del movimiento, como todos sabemos cómo terminó, etcétera. Y después de eso, tuve que volver otra vez momentos de cambio. Estamos momentos de cambio. Me di cuenta que yo no podía seguir sola con el proyecto que tenía de mi tesis de doctorado. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy complejo. Era una serie de cálculos complejos que estaban trabajándose en grupo. Y aunque me compartieron su programa, yo no lo podía hacer sola aquí en México. O decidí que no creía poderlo hacer. Por otro lado, mi esposo y yo, habíamos colaborado mutuamente. Yo era la persona que más le ayudaba y él era la persona que más me ayudaba. Entonces, decidimos juntar fuerzas y ponernos a trabajar en el mismo tema. Cambié de, otra vez, cambié de tema. En, tuvimos la oportunidad en 1900, ya no recuerdo cuándo. Ahí lo tengo escrito, pero ya se me olvidó. En 1972, tuvimos la oportunidad de observar en el Telescopio de Chile. En el Telescopio de Chile, del Observatorio Estadounidense en Chile, que se llama Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Y fuimos a Chile a observar y tuvimos una gran... Fue un gran acierto, porque teníamos un instrumento nuevo que nosotros sabíamos manejar. Pudimos trabajar el Cielo del Sur, que estaba poco trabajado en ese momento. Sacamos resultados muy importantes, tanto de regiones donde se están formando las estrellas, que las estrellas calientes están ionizando el gas, como en regiones viejas donde las estrellas, como el Sol, terminan su vida y arrojan materia al espacio. Trabajamos esos dos temas, hicimos observaciones. He continuado esos trabajos y hemos sacado una secuela, una secuencia de estudios interesantes y que en su momento han ido contestando diversas preguntas. Por ejemplo, ¿son todos esos objetos iguales? Pues la respuesta es no, depende de dónde están ubicados, depende de dónde nacieron, en qué parte de la galaxia están. Ese tipo de preguntas fuimos respondiendo. Otra serie de preguntas. ¿Las estrellas como el Sol están aportando material fresco al medio interestelar? Sí, sí están aportando material fresco y es algo que no se conocía. Mucho del nitrógeno que tenemos es parte de estas estrellas modestas que están arrojando material al espacio. En fin, fuimos dilucidando en pasos distintos problemas y ahí hemos continuado. En el camino, también observamos en el telescopio de Keith Peake, que resultó muy interesante, en Tucson, Arizona. Y posteriormente, en 1979, pues pusieron en órbita un pequeño satélite de 45 centímetros que se llamó el Telescopio Internacional Ultravioleta. Ahí, para observar, hay que solicitar, hay que llevar un proyecto, hay que solicitar con anticipación, es una feroz competencia, pero a veces, con suerte, uno tiene suerte y obtiene ese permiso de observación. Observé, empecé a observar ahí con ese telescopio. Ahí fue con una colega, era una estudiante, Miriam Peña, la doctora Miriam Peña, ahora es investigadora del Instituto de Astronomía, una de mis amigas, colega muy querida. Y fuimos a observar, observábamos, eran sesiones de observación muy difíciles, de 16 horas continuas, con interrupciones de 8 horas, y al día siguiente otra vez 16 horas. Eso es muy difícil, es muy forzado, aunque sea en un salón con luz y con café, no es suficiente para reparar la salud. Más tarde, pude observar también, con el telescopio espacial Hubble, siempre el mismo tipo de objetos, siempre indagando más sobre las preguntas que hacemos, de qué están hechos los gases, en qué están aportando. Cada instrumento nos va dando distintas respuestas. Bueno, y ahora que cambio un poquito de tema, también quiero platicar de que me he comprometido mucho en la actividad editorial. Desde que llegué a México, de regreso de mis estudios doctorales, en Estados Unidos, en 1968, ya existía una revista que se llamaba El Boletín de los Observatorios de Tonantzin de Itacubaya. Para mi gusto, tenía muchos, era muy bonita, pero tenía mucho donde, era perfectible, ahora se dice así, perfectible. Entonces, yo me aboqué a buscar cómo ayudarle en el idioma, en la edición, en la distribución, en fin, en todos los aspectos. Me logré meter ahí, a pesar de las resistencias normales, y finalmente fui coeditora de esa revista. Sin embargo, cuando en 1971 se separa, bueno, se funda el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, basado en el Observatorio de Tonantzin, pues se rompe esta alianza que daba lugar al Boletín de los Observatorios de Tonantzin, de Itacubaya, como decía el nombre. Y en 1974 se fundó la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. De ahí yo he trabajado, me he comprometido mucho, he trabajado alrededor de 30 años en ella, y ahora ya soy editora de la serie de conferencias. Entonces, mucha de mi actividad, mucho de mi esfuerzo ha sido editorial y lo he disfrutado inmensamente. Otro aspecto más reciente es que hace poco me nombraron presidente electa de la Unión Astronómica Internacional. La Unión Astronómica Internacional agrupa alrededor de 11.000 astrónomos profesionales en todo el mundo, de más de 70 países, son miembros los 70 países, y este nombramiento me llegó para mí por casualidad, porque no hay candidaturas específicas, sino que se nombra, va nombrando un comité de selección quien prepara una lista para los distintos cargos. Y esa lista después se lleva a los representantes nacionales que pueden o no aprobarla. Resulta que aprobaron mi nombramiento. Entonces, en 2012, en Beijing, China, soy presidente electa. En 2015, el año que entra, en Hawái, tomaré posesión como presidenta. En 2018, dejaré la presidencia y seré consejera del comité ejecutivo. Seré consejera del comité ejecutivo y en 2021 cederé el puesto. Entonces, ¿cuál es mi problema ahorita? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Mantenerme en buen estado de salud para poder llevar a cabo todas estas tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y queremos llamarle a Martín Agustín para entregarle el puma de piel dorada, por acompañarnos y hacernos tan grata esta mediodía ya, ¿verdad? bueno, me tienen que agradecer porque terminé antes porra maestra, eso es trampa traía porra de la facultad trajo su porra de la facultad también, ahí están aplausos para la maestra muchísimas gracias doctora